¿Cómo hacer captura de pantalla en iPhone 8? Si quieres hacer una captura de pantalla en iPhone 8 y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de una manera rápida. Primero, déjame decirte que para hacer una captura tenemos que combinar el botón de bloqueo más el botón de inicio. Tenemos que pulsar los dos a la vez. Vamos a sujetar el teléfono y vamos a pulsar bloqueo más inicio. Como puedes ver, ya he hecho la captura. Aquí tenemos la captura. Si te ha servido el vídeo, te agradecería mucho un me gusta y sobre todo que te suscribieras al canal. ¡Hasta la próxima!